Hola, 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 amigas y amigos de mi canal de YouTube, ¿cómo están? Aquí les saluda Alioska presenta en un nuevo video. ¿Cómo están todos atrás de esas pantallas? Espero que estén todos muy, pero muy, muy bien. Bienvenidos a este tu canal. Si eres nuevo o nueva, te doy la bienvenida. Mi nombre es Alioska y estoy feliz de que estés aquí. Y si no estás suscrito, ve corriendo aquí abajito. A donde dice suscribirse, dale click y activa la campanita para que seas el o la primera en ver un videito cuando ya esté aquí en el canal. Y pues sigas viendo recetitas. Ya de verdad, si tú aún no eres nuevo en el canal, sabrás que en este canal subimos de todo un poquito. Y si eres nuevo, no esperes más para hacerlo. Ve aquí abajito y ya sabes qué hacer para que tú también seas parte de esta familia. Así que pues dicho esto, vamos con el mambo del video. Ok, y así como lo habrán visto mis chicas y chicos de mi canal en el título del video, vamos a hablar de cómo hacer un gel de sábila en casita. Aquí, como ya sabrán, yo tengo lo que es mi sábila. Miren, ya está reposando en lo que es el agüita. Ya como ustedes sabrán, yo he utilizado lo que es la sábila, el aloe vera para muchas de mis recetas, para lo que tiene que ver con el cabello. Como ustedes sabrán, yo tenía mi pelo muy, muy, muy pequeño. Miren ahora cómo está creciendo. Y realmente es gracias a todos los tratamientos caseros que yo le estoy haciendo. Miren mi pelo cómo está. No les miento. Déjenle aquí. Yo lo uso alrededor de tres veces a la semana. Siempre lo tengo ahí listo en el baño para cuando me vaya a lavar el cabello. Miren cómo ustedes, no sé si se apreciará bien aquí, como el brillo del cabello. Yo sí lo noto. Y eso es una de las cosas por lo que mi cabello se ve así, es por esta plantita de la sábila. Es muy buena en nutrientes. Es también buena en lo que es la piel. Así que si a ustedes les sobra de lo que es para su gel de cabello, lo pueden rociar en todo su cuerpo, en sus manos, sus caras, su cuello, en todo. Miren, aquí les quiero leer prácticamente una nota que yo hice que va a ser bien rapidita. Y es que dice que los beneficios de este tipo de planta natural es que combate la caspa, ayuda a mantener el aceite natural del cuero cabelludo, pero no en exceso. Por lo que es un remedio idióneo para detener la sequedad del cabello, la caída del pelo, ya que ese no será un problema gracias a los tratamientos y beneficios que tiene esta planta. El cabello es sumamente liso, sedoso, brilloso, con mucha fuerza. O sea, te da fuerza en el cabello. Yo de verdad no sé que tiene esta planta, pero te da mucha fuerza y te aporta brillo. Y o sea, eso hace que tu cabello se vea pues con más vida. Tú sabes, cuando el cabello está realmente reseco, es horrible. Yo he pasado por eso anteriormente. Y esa es una de las razones por la cual yo empecé a hacer videos también porque yo quería enseñar mi proceso de cómo estaba mi pelo y también cómo ha crecido. Mi pelo estaba bien chiquito. Ahora tengo un top, pero no sé si me pueda bajar. Ahí está. Miren cómo está mi pelo ahora. Quiero que vean el largo. Mi pelo está casi, casi ya llegando a lo que es mi cintura. Está a la altura de mi ombligo prácticamente. Miren. Está largo. Ok. Está bien manejable. Está bien brilloso. Y es gracias, como te digo, a los tratamientos caseros. No estoy a contra o en contra, mejor dicho, disculpen, de lo que es los productos de las estilistas, de las peluquerías. Pero yo lo he tratado. Al principio lo traté. Y realmente para mí fue una pérdida de dinero porque no me hicieron prácticamente nada en el cabello. Lo único que hacía era a veces que me lo resecaba más. Entonces yo empecé con esas mascarillas de casa, gel de casa, aceites caseros. Así que más nada. Ya dicho esto, mira, yo te quiero enseñar. Tengo aquí lo que es mi sábila, como te digo. Mi pequeña sábila está creciendo. La tengo aquí. Y lo tenía bien chiquito cuando lo compré. Lo tenía como en un recipiente bien pequeño. Estaba bien chiquito. Ahora miren cómo ya va creciendo mi sábila. ¿La ven? Aquí hay una ya creciendo. Ya hay otra aquí abajo. No sé si la logran ver. Miren qué linda está. Qué chulas. Qué gorditas van creciendo. De verdad que estas son mi adoración. Ya una vez que empiecen a crecer más. Pues obviamente las voy a pasar a una maceta más grande para darle más espacio a que vayan creciendo mis consentidas. Pues nada, voy a enseñarte cómo es que saco el gel de la sábila. Muy bien gente, miren ya estoy aquí de regreso. Lo que voy a hacer ahora es que voy a cortar lo que es la sábila. ¿Ok? Ustedes realmente pueden ser que tengan su mejor manera de cortar la sábila. Esta es la manera para mí más fácil. Lo que voy a hacer es que le corto las esquinas. Y por favor cuando vayan a la tienda traten de escoger la sábila que sea así como más gordita. Me refiero a que sea así como, ustedes saben, que tenga como carnecita. Realmente tengo esta para hacer esta receta ya que iba a ir a la tienda. Pero como ustedes saben, ahora no se puede porque estamos en lo que es una cuarentena de la tienda. Pero creo que con esta va a ser suficiente por ahora. Para al menos enseñarles y yo poder aplicármelo. Porque como les digo, yo no tengo ahora lo que es mi gel. Entonces, miren, hay dos maneras. Una, que tú le pelas una parte, o sea bien al ras. De lo que es la carnecita y lo que es la casca. Pero te voy a enseñar la otra manera también. Ya una vez que lo tengamos así, ¿ven? Vamos a empezar a rascarlo. ¿Ven? Y todo ese gelcito va a ser el que vamos a utilizar. Ven como va saliendo. Ok, chicas. Esta sábila se ve un poquito así porque yo ya la tenía varios días en la refri. ¿Ok? No está mal logrado ni nada. Yo iba a sacar también el gel. Es simplemente cortarlo bien a la mitad. Ya después de haberle cortado las dos partes. Cortarlo a la mitad. Así. ¿Ok? Y ya agarrar una parte. Y empezar a frotarlo. Así es un poquito más fácil. Porque si lo cortas simplemente a una orilla. Se queda como más gordito. Para uno quitarle toda la, como digamos, la comidita. ¿Verdad? Miren, ya teniéndolo así, lo que vamos a hacer ahora va a ser lo siguiente. Vamos a cogerlo. Vamos a coger un pedazo. Y lo vamos a empezar a aplicar a todo el cabello. Yo ahora no lo voy a hacer porque tengo otros videos que grabar y mi cabello realmente está limpio. Digo. Y empezar a aplicártelo en el pelo. Vas a ponerlo en todas tus manos. Y vas a empezar de la raíz. Y vas a ir hasta las puntas. Raíz, vas a jalar abajo. Raíz, jalar abajo. Raíz, jalar abajo. Por todo tu cabello. Luego que ya lo tengas en todo tu pelo. Lo único que vas a hacer. Es que le vas a poner una bolsita plástica. Lo vas a amarrar. Vas a poner una bolsita plástica. Y luego de eso. Déjalo alrededor de una hora. Yo cuando me lo pongo lo dejo alrededor de una hora. Luego me lo enjuago con agüita. ¿Verdad? Y me echo mi shampoo y mi acondicionador. Y ya no me echo realmente el tratamiento. Ya simplemente me lo dejo así. Pues nada. Ya habiéndote dicho esto. Eso es lo único. Este sería el gel de sábila en casita. Hola. Pues aquí estoy. Ya de regreso. Ya te enseñé lo que fue la preparación. Ya te dije para qué es lo que sirve. Y cómo es que se aplica en tu cabellito. Así que pues nada. Hemos llegado a la parte final. Espero te haya gustado. Como te dije. Es una receta sumamente fácil de hacer. El gel de cabello yo uso alrededor de dos plantas. ¿Verdad? Pero como te digo. Ahora no tengo la posibilidad de salir a la calle. Hay algún tipo también de restricciones para entrar a las tiendas y eso. Y de verdad que no quiero exponer mucho a mi niño. Entonces yo lo hice con la sábila que tenía en mi refrigeradora. También lo vieron como de ese colorcito porque ya está varios días en lo que es la refri. Entonces está como congeladito y eso. Y es uno que veo un poquito mucho para allá. Pero lo que pasa es que mi niño está jugando por ahí. Y ustedes saben también que tengo que tenerle un ojito a mi criatura. A mi bendición que está ahí. Hemos llegado al fin del video. Si te gustaba este mismo por favor no olvides regalarme un like. Si no estás suscrito no esperes más para hacerlo. Ve aquí abajito donde dice suscribirse. Dale click y activa la campanita para que seas el o la primera en ver el video cuando ya esté aquí listo en el canal. Te mando un fuerte abrazo. Fuerza, fuerza. Ánimos con toda esta pandemia que estamos pasando. Y ya verán que mañana en estos días saldrá el sol nuevamente y todo volverá a la normalidad. Así que pues nada fuerte abrazo. Hasta la próxima. Bye bye.